Bueno, lo que se viene manejando a través de los medios de comunicación y que usted también comenta, pues es de que pudiera haber una ejecución o pudiera haber habido una ejecución extrajudicial por parte de los elementos y pues obviamente de ser así y de la propia investigación se desprende de que hubo violaciones a derechos humanos concretamente sobre el que estamos comentando, pues sí la comisión emitiría una recomendación al respecto. Gracias.